El Karate Criollo vio acción en la décimo octava edición de los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 12.017 sumando para el medallero bolivariano tres medallas de oro y una de plata. Escuchemos a continuación impresiones de los protagonistas encabezados por nuestra abanderada Marían Cuervo. Esto lo teníamos entre cejas y cejas, fue una meta que me la propuse y bueno, gracias a Dios primeramente estos resultados fueron muy buenos. La verdad el equipo de Venezuela hoy en la parte de Karate ha dado muy buenos resultados tanto el día de ayer como el día de hoy. Y bueno, aquí estamos. Como dije antes de venir para acá, la idea era dejar ese tricolor lo más alto posible en el podio y bueno, gracias a Dios así fue. Esto de ser la bandera más bien fue un impulso para mí porque quería dejar esa bandera lo más alto posible y bueno, gracias a Dios se logró el objetivo. Sí, de hecho la atleta de Ecuador es una atleta que ya conozco, ya habíamos peleado antiguamente, alguien muy experimentado. Y bueno, las estrategias funcionaron y bueno, eso me logró hacer que pasara a la final contra Perú, que también es una atleta muy buena, le ganó a rivales muy fuertes. Y bueno, es buena porque estaba en la final y bueno, gracias a Dios los resultados fueron muy buenos. Bueno, sí, fue una situación medio complicada de manejar. El muchacho de Salvador sufrió una lesión en su nariz, pero gracias a Dios con las indicaciones del coach pudimos mantenernos en la pelea y bueno, sacar un resultado importante para el país en estos Juegos Bolivarianos. Oh, sin duda a mi familia que está pendiente, a mi entrenador Oseguma, a mi entrenador natural y a todo el equipo del karate venezolano que sin duda lo hizo excelente y dio la cara por el país una vez más. La disciplina del karate continuará su acción en la jornada de este jueves acá en Santa Marta, Colombia en el marco de los Juegos Bolivarianos. Para Globovisión Sin Fronteras, Kelly Novo. Definitivamente celebramos las buenas noticias que en materia deportiva surgen de nuestro país. A las 7 y 31 minutos despedimos. Esta emisión de Noticias Globovisión les acompañó Francis Torreal Banarango y recuerde que puede consultar todas estas informaciones en nuestro sitio en internet www.globovisión.com e igualmente a través de todas nuestras redes sociales en todas somos arroba Globovisión, particularmente en mis cuentas de Twitter e Instagram arroba Francis GTN. Ya viene Rosy Higuera con Noticias Globovisión Espectáculos. A continuación, Noticias Globovisión Espectáculos. Programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Day to Day, estilo urbano y casual que realce y complementa el día a día de toda mujer. Mystique Collection, creado e inspirado en ti, pensando en tu estilo de vida. Pinzol, creado para la mujer latina de... ... ...